Comenzamos en el noticiero y vamos a compartir lo que dejó en la ciudad el décimo encuentro departamental de personas mayores. Se realizó en el quincho del club argentino. Vamos a compartir las palabras de Rosy Farías, presidenta del centro de jubilados de las parejas. Hola, buenos días, como les dije. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a las autoridades a Graciela Cauto, jefa de las Rosas, Sofía Comiso, asistente social. Y también, ahora quiero nombrar a los centros de jubilados presentes. Centro de jubilados y pensionados, Montes de Cauto, Centro de jubilados y pensionados de Las Rosas, Centro de jubilados y pensionados de Buque, Centro de jubilados y pensionados de Tortugas, Centro de jubilados y pensionados Centro de jubilados y pensionados de Las Parejas. Bueno, y también hicieron presente la colonia de paz de las parejas. Bueno, muchas gracias también al intendente. Bueno, agradecerles a su asistencia y apoyo. Y además, extender nuestro reconocimiento a todos nuestros colaboradores, profesores de los talleres y talleristas que han conformado un eficiente equipo de trabajo para lograr este evento. El aporte de MAMI nos permite sostener los diversos talleres donde se entrena la mente, se ejercita el físico y se logra paz y reflexión para que los adultos mayores transiten esta etapa de su vida con dignidad y alegría, agradeciendo lo vivido cada año que pasa. Solo nos queda desearles que disfruten de una hermosa jornada donde el compañerismo y la diversión, confirmen una vez que la juventud es una actitud ante la vida que debemos preservar siempre y que nos animemos a seguir aprendiendo y ver de la mejor manera el paso de los años. Bueno, gracias.